Microsoft ha vuelto a estar entre los perdedores en la bolsa de Nueva York. Pese a registrar una leve recuperación la semana pasada, las acciones han caído 13% en los últimos tres meses. Los inversionistas han castigado el precio de la acción de Microsoft luego de que se diera a conocer que en el último trimestre sus ingresos cayeron cerca de 10%. Esto se debió principalmente a la baja en las ventas de Windows. Además, la compañía tuvo que aplicar un fuerte descuento en los precios de su sistema operativo para hacer frente a la competencia que ha presentado Apple y Google. Sin embargo, hay algunos inversionistas que dicen que tanto la empresa como la acción presentan números atractivos. Los ingresos de la compañía crecieron en el último trimestre del año pasado y el nivel precio de utilidad proyectado para 2015 se encuentra en 14 veces, lo cual es relativamente bajo en relación a su historia. Por estas y por otras razones, de los nueve departamentos de estudios que han actualizado recientemente su visión para Microsoft, cuatro recomiendan comprar los papeles y cinco aconsejan mantenerlos en el portafolio. El precio promedio objetivo que han fijado para estos títulos es de 53 dólares por acción, lo cual le daría un margen de crecimiento de aproximadamente 23% desde los niveles actuales. ¡Gracias!